10 de mayo, sábado. Estamos yendo para Casa María. Bueno, subiendo ya en el ascensor, no a ver. ¿Quién nos va a invitar a comer? A ver qué comida nos tienes preparada. A ver qué comida. A ver si nos reciben la puerta. Se lo oye por ahí. Uy, perillosa. Hola, hola. ¿Qué pasa? Hola. 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 ¿Qué? No me chupes el objetivo. ¿No me lo chupes? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Soy pene y soy una mimosa. Me tocan aquí y me someto. Hala, ya está. Así es como se somete un perro. Qué rico, ¿eh? Así. ¿Quieres decirse se somete a tu perro? Sí. Muy fácilmente. Bueno, al final la comida se ha convertido en ya comprar pollo asado, patatas, traguillas, macarrones, pero bueno, está rico. Rico, rico, rico. Estamos aquí en el metro de Parque Lisboa, esperando, porque acabamos de perder el tren. Siempre lo perdemos, es una mierda. Vamos a ver la película de Divergente, aunque tenemos que ir un poquito antes, porque vamos a que era la gran quedada esta del cine, de cinesa, creo que. Que mínimo son cuatro personas, pagas cinco pavos cada uno, creo que es, y cine, y más barato, está guay. Pero bueno, pues eso, pues está guay. Vayamos a recoger los dos siguientes, ya vamos a ver que te vas a volver Divergente cuando terminemos la película, Javi. Sí, yo soy siempre Divergente, pero gente de aquí hay mucha, por lo que veo. ¿Se te va a volver Divergente la... para hacer así, wow? ¿Qué esperas de la película? ¿Te va a gustar? Pues no lo sé si me va a gustar. Me han dicho que está bien. Me he encontrado hoy con Dani, que justo cuando he bajado de mi portal, me ha dicho que está bien, que la vio él el miércoles y que me va a gustar, así que funcione. Dani, te lo corrobaremos cuando terminemos el vídeo, aunque no creo que lo veas, pero bueno, de igual. Si no, te hacemos un bukake como castigo y ya está. ¡Joder! Bueno, acabamos de salir de ver la película Divergente. He notado como chorreaban por aquí algo a mi lado cuando el tío se quitaba la camiseta. No, no, no. Yo, tío, se me ha puesto, se me ha puesto. Se te ha puesto dura, ¿eh? Pero con la pena como troncho de lechuga. ¿Qué te ha gustado el chico, verdad? Claro, si es que a todo el mundo nos ha gustado el chico. ¿Te ha gustado el chico, verdad, Patrick? Sí, sí. Está todo bueno, ¿eh? Está todo bueno. Yo, por la malga los pepinos... Sí, sí, yo hasta... vamos, le lamía los huevos con la lengua. ¿Verdad por allí? Ah, pues vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, pues eso, acabamos de terminar de salir de ver la película. Nos ha molado. Para cinco euros que hemos pagado no está mal. Sí, no está mal. No está mal. A mí me ha gustado. Pero la parte de la mitad de la película para el final se hace un poquito lenta, pero bueno. Que tampoco pasa nada. Pues nada, eso. Que recomiendo verla. Chao. Bienvenidos a Día. Hay dos fases de adiestramiento. La primera es física. Llevar el cuerpo al límite. Nunca vas a ganar. Así no. Es bueno saberlo. Mantén la tensión aquí. Vale. La segunda es mental. Debéis superar vuestros miedos. Al más mínimo error que cometas, te descubrirán. Sé lo que eres. Llevaba mucho tiempo sin poder confiar en nadie. No quiero ser una sola cosa. Quiero ser valiente, generoso, inteligente, sincero y bueno. Si quieres sobrevivir, sígueme. Los divergentes son una amenaza para el sistema. No estaremos a salvo hasta que sean eliminados. Tenemos que luchar. Preparado.